Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, y ya le damos la bienvenida, lo saludamos al Dr. Martín Fernández. Hola Doc, ¿cómo va? Hola Cecilia, Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hoy para hablar un tema que es importante y que muchas mujeres y también muchos hombres lo hacen, lo practican desde hace unos años, que es hacerse un peeling. ¿Pero qué es peeling? A ver. Peeling, como la palabra lo indica, es una peladura, ¿sí? Justamente es eso, producir una eliminación de las primeras capas de la piel, de las células muertas y de las capas superficiales para que la piel se vea con más lozanía y más firme. Claro, digamos que esta es una época ideal porque venimos del verano, el sol, las caminatas, el aire, todo eso va ensuciando y gastando la piel, no sé cómo decirlo, pero como que se pone fea, áspera la piel. Sí, va perdiendo brillo, va perdiendo lozanía, van apareciendo manchas solares también, el daño solar se va depositando de a poco y siempre empieza por las células superficiales y estas son un poco las que se eliminan con los peeling. ¿Y por qué decimos que comienza la temporada? Porque es importante hacerlo en esta época que ya empieza a bajar la radiación solar porque la radiación solar es el enemigo número uno del tema de los peeling, ¿no? Porque se pueden generar reacciones adversas. Por eso durante el verano tratamos de no realizarlo o realizar peeling que son para verano que son muy específicos para situaciones muy precisas. Bien. ¿Hay varios tipos de peeling, supongo? Sí, sí, tenemos en cuanto al método que se utiliza se pueden clasificar en peeling químicos o peeling mecánicos. Los químicos son los que se realizan con diferentes ácidos, generalmente derivados de plantas, y los mecánicos se realizan con algún tipo de equipamiento y generalmente se denomina microdermoabrasión o punta de diamante como se lo conoce generalmente. Los peeling químicos, a su vez, se pueden clasificar en superficiales, medios o profundos según la capa de la piel en la que actúen, ¿no? Obviamente los superficiales van a eliminar las capas más superficiales de la piel, los intermedios, en una zona intermedia y los profundos ya llegan a las capas más profundas de la piel que es donde están las terminaciones nerviosas, y por ello esos peeling generalmente se reservan para personas que tienen muchísimo daño solar, esa piel apergaminada de años y años de daño solar, y generalmente se tienen que hacer con anestesia, pero son los mínimos, esos son un 5% de los peeling que se hacen. El 95% se realizan en consultorio. Y eso lo recomienda un médico, y obviamente lo tiene que hacer un médico. Sí, sin duda que lo tiene que hacer un médico, y como generalmente se realizan con anestesia, incluso hasta se realizan en quirófano, esos peelings que ya digo son el 5% de los peelings, en general el 95% se realizan en consultorio, son tratamientos indoloros, con cero molestia. Vamos al superficial, Martín. A ver. Tanto los superficiales como los medios, que son los que se realizan en consultorio, es un método que comienza con una buena limpieza de la piel, siempre se lo recomienda al paciente que venga sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de base, porque esto al tener sustancias químicas puede interactuar con los ácidos que vamos a aplicar en la piel y producir una reacción cruzada o generar algún tipo de mancha. ¿Sí? O en los casos que no genere ningún daño, simplemente genera falta de acción de los ácidos porque no pueden llegar hasta la piel ya que está bloqueada por el maquillaje o algo de eso. Más allá de que en el consultorio desmaquillamos al paciente, no es lo mismo, siempre es mucho mejor ir a cara lavada para poder hacerse todo el tipo de tratamientos faciales que se vayan a realizar. Perfecto. Luego nosotros hacemos una limpieza bastante exhaustiva de la piel y posteriormente, si con un pincelito muy delicado de uso dérmico, lo que hacemos es ir aplicando el ácido en las zonas que queremos trabajar. Tanto puede ser el cuello, el escote, el rostro, el dorso de las manos, a veces en la estría o en alguna cicatriz en particular. ¿Sí? Lo dejamos actuar unos minutos y después lo neutralizamos con una solución neutralizante para poder eliminar el ácido que colocamos en la piel. Bien. Eso con una vez que se haga, ¿ya se ven los resultados? Sí, los resultados se comienzan a ver a los dos o tres días, una vez que se realiza, hay algunos peeling que producen descamación, justamente que es lo que el paciente ve, y otros que no producen descamación pero que también son igualmente efectivos. Esto es importante que lo sepa el paciente por dos razones. Por una, cuando viene la primera vez al consultorio, lo ideal es hacer el peeling lo más superficial posible y probando la tolerancia y la aceptabilidad de esa piel de ese paciente al producto que vamos a utilizar. Porque con esto disminuimos la probabilidad de efectos indeseados. Siempre se puede volver a una segunda sesión y prolongar el tiempo, la profundidad o la cantidad de sustancia que se va a poner y no de entrada, por querer hacer mucho, terminamos haciendo daño, ¿sí? Claro. Y después que los pacientes sepan que en muchos casos se van a realizar peeling con diferentes médicos, dermatólogos, dermatólogas, cirujanos plásticos, que son las personas que generalmente manejan este tema, y que por ahí tienen sustancias que no producen descamación, pero que igualmente producen el efecto que uno quiere lograr. No siempre que peleen mucho quiere decir que es efectivo, ¿sí? Sí. ¿Siempre tiene que ser un médico que realice este peeling, el químico? Sí, sí. Los que son de grado médico, sí. Hay peeling que son domiciliarios, que lo realiza el paciente en la casa, que son de venta libre en farmacias y demás. Y hay peeling también muy superficiales que realizan algunas cosmetólogas y demás que lo hacen excelentemente bien, muy, pero son muy profesionales. Claro, bien, bien. Sí, pero son peeling más suaves. Los peeling de grado médico son peeling ya más agresivos y por tanto los tiene que realizar un médico porque si hubiese alguna reacción adversa, el médico es quien está capacitado para poder resolver. Por eso quería hacer la diferenciación. Eso en cuanto a lo químico y en cuanto al otro con aparatología, ¿qué se puede realizar? Lo que es la microdermoabrasión o punta de diamante, como decíamos, es un peeling mecánico en el cual todos los equipos tienen un cabezal abrasivo que lo que hace es como ir limando o lijando la piel según la presión que ejerza el operador y también tienen una bomba de aspiración para ir aspirando justamente todos esos restos de piel que se van desprendiendo. Esas células que se van desprendiendo van a un filtro y a un reservorio para después eliminarlo, para que no queden en suspensión en el ambiente. Bien. ¿Ese es el que hiciste hoy a la mañana? No, lo que hicimos hoy a la mañana fue una estimulación con luces LED, también con una bomba de aspiración, pero para hacer un masaje, para hacer un drenaje linfático facial y una estimulación con luces LED de los fibroblastos. Ah, muy bien, bien, bien. Pero también había quedado el cabezal, queda con esos puntitos negros, ¿no? Sí, 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 siempre es importante cuando se trabaja en la piel, tanto si se trabaja con láseres de CO2, que son todos equipos que producen suspensión de partículas de piel, trabajarla con una bomba de aspiración y un filtro para que nadie aspire, digamos, las partículas de piel que pueden generar algún tipo de enfermedad o reacción adversa en la persona que las recibe. Bien, y eso se realiza también ahí en consultorio con la paratología y también es rápido. Sí, la microdermaburación también se realiza en consultorio, generalmente demora alrededor de media hora según la zona que se va a tratar, también se le dice al paciente que concurra sin ningún tipo de crema ni maquillaje y así como se puede tratar el rostro, también se pueden tratar estrías o diversas cicatrices como para ir puliéndolas y haciendo que sean menos notórias. Es muy efectivo, sobre todo en las cicatrices de acné, la combinación del peeling químico con el peeling mecánico hace que se pueda reducir muchísimo, sobre todo las marcas de acné que han quedado de hace muchos años como secuela, ¿no?, de una enfermedad grave de acné. Sí, durante mucho tiempo se puso de moda esto que en los cumpleaños las amigas le regalamos a otra amiga esta limpieza mecánica, bueno, como una forma de arrancar y empezar a cuidarse, por lo menos cuánto hay que hacerlo, una vez al año, una vez cada seis meses. Generalmente los peelings, si son peelings superficiales, se van realizando una vez por semana, si son peelings medios se realizan cada 15 días, durante tres o cuatro sesiones, como siempre decimos, es preferible ir de a poco y no en una sola sesión querer solucionar todo. Y los peelings profundos, no, ya se realizan cada tres meses, una cosa así. La microdermabrasión se puede realizar cada 15 o 21 días y también se realizan dos o tres sesiones para ver los resultados más lindos, ¿no? Porque si uno quiere hacer toda la microdermabrasión en una sola sesión, seguramente termine como si fuese toda raspada la cara por todos lados. Lastimada, claro. Sí, lastimado y bueno, y tenga más tiempo de recuperación que si lo va haciendo de a poco. ¿Qué pasa con los hombres? Estos últimos años, hombres que, bueno, por ahí corren, andan mucho en bicicleta, y la cara es el primer impacto con tanto aire libre. ¿También se han volcado a hacerse este tipo de cuidados? Sí, el hombre se lo hace, se lo hace muchísimo, el hombre en Tandil de a poco se va animando cada vez más, también se van dando cuenta que las mujeres van sacando ventaja en ese sentido, y todo lo que no duela, al hombre le gusta, ¿sí? Los hombres somos un poco más flojitos que las mujeres para bancarnos el dolor, así que cuando hay agujas de por medio y todo, es como que lo vivimos. Esto, al no haber agujas ni haber ningún estímulo doloroso, generalmente es algo que el hombre lo pide. El hombre tiene una piel más gruesa, así que tiene mayor tolerancia, se pueden usar productos más fuertes durante más tiempo, que va a tener menos complicaciones, y realmente lo ven, el hombre a lo que está acostumbrado a no usar demasiados cosméticos y demás, con una sola sesión ya ven muchísimo los cambios y se entusiasman bastante. Claro, porque, a ver, esto no estamos hablando de estética, estamos hablando de salud y de cuidado de la piel, que es un órgano realmente que hay que cuidarlo muchísimo. Sí, sin duda que sí, la piel siempre decimos que es el órgano más extenso del organismo, en la clínica contamos con un equipo de dermatólogas excelentes que, ante la duda de cualquier lesión que podamos ver, la hacemos ver por ellas y diagnosticarlo y ver si hay que darle algún otro tipo de tratamiento, pero como vos bien decís, más allá de la estética también es salud, porque al eliminar todo ese daño solar y esas manchas que pueden ser premalignas, estamos previniendo en el futuro algún tipo de cáncer de piel. Sin dudas. Bueno, así que como vemos, hay opciones para todos los gustos, y bueno, eso lo charlarán en el consultorio con vos, y vos les dirás cuál es la mejor opción de acuerdo, bueno, a la actividad que hacen, a esto, si son más miedosos, menos miedosos, si son hombres, qué es lo que mejor les va para tener una piel sana, por sobre todas las cosas. Sí, hay que plantearse los objetivos con el paciente, qué es lo que desea, si desea eliminar manchas, eliminar arrugas, simplemente hacer una limpieza, tratar cicatrices, acné, estrías, algún otro tipo de cicatriz, por otra razón, y lo más importante es tratar de evitar los efectos adversos y que la gente los conozca, ¿no? Como son la hiperpigmentación, que es que la piel quede con alguna mancha, la hipopigmentación, que es que quede más blanca de lo normal, y hay que tener cuidado con los pacientes que tienen alguna infección activa, ya sea por herpes, porque se puede generar algún tipo de infección, que es muy común, la boquera, a veces el paciente tiene una boquera, tiene una infección herpética cursándola, entonces es preferible no hacerlo al peeling, y lo mismo como se trata a los pacientes que tienen acné, es importante que mínimo 6 meses antes no hayan consumido isotretinoína, que es una droga que se da a veces para el tratamiento, porque se pueden producir reacciones cruzadas con el tema de los ácidos. Bien, bien, ha quedado claro. Bueno, y más allá de eso, siempre protegernos invierno y verano con protector, usar protector. Así es, así es, siempre el post peeling le indicamos algún tipo de máscara o alguna crema humectante, y siempre, absolutamente siempre, protector solar. Martín, como siempre, un gusto, gracias por brindarnos toda la información, y bueno, quienes quieran ir a consultarte, a visitarte, ahí van todos los datos. Que tengas una linda jornada. Bueno, muchas gracias, y gracias por darle seriedad a estos temas, que parece que a veces son una pavada o un peeling, pero que tienen una utilidad en la salud, y que si no se realizan correctamente, también pueden terminar mal. Sin duda, de eso se trata. Gracias. Se hace ahí, al cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.